¡Suscríbete al canal! Este vídeo sobre todo lo que se vio ayer y sobre todas las novedades, ¿vale? Este vídeo me va a costar muchísimo hacerlo porque yo tenía una ilusión, yo y todos los Saiyans, y la verdad es que debo de dar explicaciones en nombre de la comunidad de Dragon Ball y en nombre de toda la gente, tanto de habla hispana como de habla americana, que tenía unas expectativas altas de lo que es el DLC y se ha encontrado... de lo que es el DLC, no, de lo que es el evento y se ha encontrado con algo que realmente no es lo que correspondía. Lo vamos a explicar todo en este vídeo, así que espero vuestra comprensión. También vamos a hablar sobre el evento nuevo que hay ahora mismo y me podréis estar viendo en estos momentos en Twitch, ¿vale? Jugando a misiones secundarias con vosotros, jugando este evento y mirando a ver qué es lo que nos ofrecen en este evento. Bien, mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, antes de nada, comunicaros de que hay un evento disponible. Vamos a estar jugando ahora mismo, mientras estáis viendo este vídeo. Después de terminar de verlo, podéis ir a mi canal de Twitch, que está en la descripción. El evento es de Janemba y en el directo que estoy haciendo ahora mismo vais a descubrir cuáles son los objetos que regala Janemba, ¿vale? El evento de Janemba. Por otra parte, me gustaría agradecer a toda la gente que ayer estuvo en el directo del Dragon Ball Super Game Showcase. Ayer en Twitch llegamos a 1.025 espectadores. Realmente fue brutal, una audiencia realmente increíble y 1.000 seguidores nuevos en el canal de Twitch. Ahora ya somos 4.100 y pico seguidores, lo cual es realmente increíble. Y esta semana los vídeos de Dragon Ball han alcanzado, incluso algunos vídeos, 80.000 y 40.000 visitas. Muchísimas gracias, esto es gracias a ustedes y la verdad es que estoy muy agradecido por todo el soporte que dais al canal, por que tengáis la campanita activada, por que veáis mis vídeos y por esos vídeos que os gustan, como estos que os hago de información de Dragon Ball. Bien, dicho esto y habiéndoos agradecido todo, he decidido poner la webcam, la vieja que tengo porque me estoy cambiando de casa, activarla para dar la cara, para explicaros que pasó ayer acerca del evento de Super Dragon Ball Showcase Games. Todo el mundo, la comunidad americana, la comunidad española, yo, muchos youtubers, creíamos que mañana en el evento, como pusieron en Twitter, iban a anunciar una nueva revelación, nuevas noticias, nuevas entrevistas y que iban a anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball. Hay gente que creía que era el Raging Blast 3, otra que era el Xenoverse 3 y otra que era, pues bueno, pues el pase 2 de FighterZ. Y la realidad, la realidad fue otra, ¿vale? Fue algo diferente y fue algo que no gustó a la gente. Antes de nada me gustaría comentar que no es que yo ni algunos youtubers nos dedicamos a decir que vaya a salir el Xenoverse 3 y ya está, sino que claro, si la compañía prepara un evento tan grande, pues lo primero que piensas es que van a anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball. Eso me gustaría pedir disculpas, pero también me gustaría decir que no depende de los youtubers ni depende de nosotros. Nosotros solamente intentamos traducir la información que nos van dejando las compañías y deducimos en base a lo que vemos, ¿no? Dicho esto, ayer en el evento estuvimos hablando, lo tenéis en Twitch, lo podéis ver, estuvimos comentando básicamente lo que viene siendo la entrevista con el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 y la productora de Dragon Ball FighterZ. Por parte de FighterZ se ha anunciado un Season 2 Pass del Dragon Ball FighterZ, pero no enseñaron contenido ni nada. Y por parte del Dragon Ball Xenoverse 2 estuvimos viendo el modo foto, pero tampoco anunciaron nada. Simplemente dijeron que iban a dar soporte al modo foto y al modo online. Y ahora sí, vamos con lo grande, vamos con la información grande que dijeron. Ayer dijeron que estaban trabajando en algo de Dragon Ball diferente a lo que es el Dragon Ball Super Heroes, el Dragon Ball FighterZ y el Dragon Ball Xenoverse 2. Pero tendríamos que estar pendientes a las finales del Dragon Ball, del torneo Dragon Ball FighterZ, a que terminen las finales. No sé por qué, pero tienen que terminar las finales y eso es el día 26 o 27 de enero. El productor de Dragon Ball Xenoverse 2 también dijo que estuviésemos atentos a las siguientes revistas de V-Jump, que ahí revelarían información y la verdad que eso a nosotros, a la comunidad, nos ha fastidiado. Porque ayer esperábamos un teaser, una revelación, algo del Xenoverse 3, algo. Además, en el directo de Nanko Bandai y en el directo nuestro, la gente no paraba de spamear el Xenoverse 3. La gente quiere el Xenoverse 3 y parece ser que la compañía no hace caso a nadie. Después de acabar el directo, la gente estaba viendo lo que pasaba y calificaba el directo de lamentable. Y es que tienen razón, el directo de ayer fue lamentable por parte de Nanko Bandai Estados Unidos porque no dijeron nada, simplemente entraron al directo a decir cosas que ya habían publicadas. El modo foto, el modo, digamos, del sistema online por el Dragon Ball Xenoverse 2, un Season 2 para el FighterZ, pero no mostraron nada. Hablaron de lo que ya existe. Es una tontería anunciar un evento y decir que van a haber nuevas noticias, buenas nuevas revelaciones y no revelar nada. Lo único que se vio ayer fue el tráiler del Super Dragon Ball Heroes World Mission para Nintendo Switch, que está muy bien, con un montón de personajes jugables, con un montón de cartas, pero ya está, nada más, nada más de eso. Y la verdad es que eso fastidia bastante, ¿no? Porque llevas esperando un evento demasiados días y te encuentras con eso. El Super Dragon Ball Heroes ya se había anunciado en la revista V-Jump, ya se sabía que iba a salir, por tanto, no es una revelación del otro mundo. Esperábamos algo más, esperábamos contenido para el FighterZ y esperábamos un Dragon Ball Xenoverse 3 que no llegó. Eso es todo lo de la entrevista de ayer, lo del evento. Lo mejor de ayer es que llegamos a mil seguidores viendo el directo, ya está, eso fue lo mejor. Porque, sinceramente, lo que se anunció fue el Super Dragon Ball Heroes World Mission, que lo vamos a comprar y lo vamos a jugar en Nintendo Switch, pero no fue una revelación muy grande. Hay que esperar al 25, no, al 26 y al 27 de enero para noticias sobre un videojuego de Dragon Ball, sobre algo de Dragon Ball que no tiene nada que ver con el FighterZ, con el Xenoverse 2, o con el Super Dragon Ball Heroes World Mission. No sé qué puede ser, un Tenkaichi, un Budokai, yo ya no tengo expectativas altas, ya no sé lo que me voy a esperar, pero no quiero hablar mucho, ya no voy a decir nada, simplemente me voy a esperar al 26 o 27 de enero a ver qué es lo que hay. Me gustaría deciros que en estos días voy a estar en directo en Twitch, jugando con suscriptores, jugando a misiones secundarias, haciendo el tonto un poco, básicamente. En este canal volveremos a subir mods, volveremos a subir cositas de FighterZ, que estoy preparando, subiremos un montón de cosas en definitiva, tengo que tener un poquito de tiempo para grabarme el contenido, y ya está. Pero bueno, ya no me espero un Xenoverse 3 hasta que no pase a lo mejor un par de meses, hasta que no veamos a ver qué pasa con el Dragon Ball Xenoverse 2, y ya está, han cogido y han, digamos que durante dos años prometido asistencia en el juego, lo han hecho, ya está, sacarán el modo foto, tampoco han anunciado ningún DLC ni nada, es que la gente creía que iban a anunciar un DLC o algo, y ni siquiera ha habido DLC, con lo cual me parece un poco trambólico, que ni siquiera, es que no anunciaron nada, ni por el FighterZ, ni por el Xenoverse 2, nada, nos quedamos, nos quedamos en plan, pues ok, para esto haces un evento, esto lo podrías decir en un tuit, se podría resumir en un tuit, y fue así, desde mi... mucha gente nos ha apoyado, mucha gente estamos hablando de que ha sido lamentable el directo, y desde aquí quiero dar disculpas, porque creía que se iba a pedir, se iba a sacar, iba a salir algo nuevo y novedoso, pero la verdad es que el Super Dragon Ball Heroes World Mission, y ya está, así que por la parte que me corresponde, pido disculpas, y que este vídeo llegue a un montón de likes, para que la gente sepa que se hizo ayer en el evento. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme constantemente, estos días lo habéis petado, ya sabéis, podéis seguirme en el canal para información sobre Dragon Ball Xenoverse, sobre Dragon Ball, cualquier videojuego de Dragon Ball, podéis seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, lo tenéis en la descripción, y sobre todo en mi canal de Twitch, porque ahora, repito, estamos en directo jugando el evento, y estamos en directo jugando misiones secundarias para conseguir la ropa de Gogeta. ¿Quieres jugar conmigo? Pues puedes hacerlo ahora mismo, en el directo, que vamos a estar jugando mientras estáis viendo este vídeo. Repito, mi canal de Twitch en la descripción, seguirme es gratis, os espero allí, muchas gracias por estar aquí, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!